En las remotas aguas del norte de Australia, habita un cocodrilo gigante que pocos han tenido la oportunidad de ver. Se trata del cocodrilo de Johnston. Una criatura tan rara como majestuosa, con un tamaño que puede llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar hasta 250 kilogramos. Su aspecto con el hocico ancho y corto. Cuerpo robusto. Coloración grisácea con manchas negras. Es solitario y territorial. Cazador furtivo y nocturno. Se alimenta de peces, aves, mamíferos y reptiles. Alcanza la madurez sexual entre los 10 y 15 años. La hembra pone entre 15 y 40 huevos por nido. El cocodrilo de Johnston es un tesoro natural de Australia que nos recuerda la increíble diversidad de la vida en la Tierra. Es nuestro deber protegerlo y asegurarnos de que esta especie única continúe prosperando en el futuro.